Aquí en Viña del Mar, es una asociación abierta a la comunidad que quiera participar. No es necesario que sean gallegos, sino tener mucho, mucho ánimo para participar en nuestras actividades. El próximo tema es un paso doble, que estoy segura que todos lo pueden bailar y les vamos a pedir que nos acompañen. Todos invitados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.